Música Vamos a dar comienzo a ver nuestro ordinario convocado para hoy por el siguiente orden de la aprobación acta, sección anterior, expediente modificación de crédito número 10, presupuesto general 2021, aprobación plan de movilidad urbana sostenible, PEMUS, aprobación cuenta general 2020, propuesta solicitú excepción y dirústica extraño de campo, cooperativa de IJAR, ratificación, resolución, solicitú, redistribución, presupuesto plan edificar y el último punto expediente actualización, inventario municipal, bienes y derechos el 31 de diciembre de 2020. Sin más, te doy la palabra al señor secretario. Buenas tardes, punto primero, aprobación acta de la sesión anterior, es la que os envié del 29 de marzo del 2021. Vamos a pensar enla, oírla. Por fin he conseguido terminar las horas, pero como era enviar a los amarrados por no liar con los envíos de correo, las he guardado. Yo eso te iba a decir, que desde marzo, en día que van a echar 10 y cuarto, porque es una y… Es mi culpa, las actas. Pero no te los puedes asumir a mí, ¿eh? Eso lo digo yo. Es el tema de robos y preguntas, que es donde tienes que ir, porque en las demás puntos pues puedes ir resumiendo las propuestas que ya las tengo preparadas y las de robar al otro y con una imagen, por otra fea, se me hace determinada. Pero bueno, lo que siempre decimos, están los puntos todos ejecutados y tramitados, que es lo que importa. Pero bueno, también me gustaría llevarlo actualizado, que no es plan de llevar las aves así, la verdad, no, 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 no. Vale. ¿Se acuerda? Sí. Vale, segundo punto, expediente de modificación de créditos número 10, el compuesto que va de 2021. Como comentamos, en la comisión administrativa, la comisión informativa del miércoles pasado, es un expediente de modificación de créditos por importe de 14.970 euros financiado con el remanente tesorería del año pasado, para financiar la aportación municipal, en una parte no subvencionada, del expediente del Smart City Parking y el otro expediente de la tramitación y aprobación del Plan Municipal del Plan Municipal de Movilidad. Por importe de 6.650, primero 8.320, total el importe que he comentado de 14.970 euros. La tramitación, al igual que la aprobación del presupuesto, aprobación inicial, exposición pública, en el gobierno tiene la provincia 15 días, resolución de alegaciones y las hay, y si no, pues entiende el acuerdo inicial adaptado con carácter definitivo, de forma expresa tácita, en función de esto, de si hay alegaciones o no, normalmente no las suele ver. ¿Vale? Se terminó, como he dicho, la comisión informativa de administración y servicios, y no tiene más. ¿El PEMU no está subvencionado? El PEMU no está subvencionado, 6.000 euros, eran 7.500, si no me equivoco, 6.000 era aportación de la Diputación de Valencia, el resto nuestro, y ahora hemos pedido un presupuesto a los redactores para implementar el PEMU y que nos hagan un estudio de direccionalidad, que eran 4.500, entonces al ser día, si no me equivoco mal, a 11.000 euros, que es de los 6.000 euros que faltaban. Creo que íbamos a tener. ¿Qué son los 4.000 y pico de...? Más los 1.000 y a los 4.000 y a los 4.000 y pico de alimentación, más los 1.000 y pico de la aportación a municipales. Y lo del MAPARCIN, lo digo porque no... Lo del MAPARCIN es la subvención de Smart City, 2021, que también no la financiaban, eran 28.000 euros, no la financiaban con 20.000 euros la Diputación, y la aportación de los 1.000 y pico de 8.320. Es para poner carteles de textos de plazas de aparcamiento libres. Cuando se haga todo el plan de movilidad, colocar en tres zonas del pueblo tres carteles para saber dónde puedes ir a aparcar. Lo tenéis en el expediente del Pleno, con la comunicación del Pleno tenéis el proyecto de Smart City. Bueno, como siempre, lo que... siempre que se hace un expediente de... ¿Cómo la aplicación de crédito? Nosotros lo votamos a favor porque es para equilibrar el presupuesto. Son partidas que no existían consignadas y mientras haya remanente y se pueda llevar el presupuesto equilibrado, es preferible hacer incorporaciones que no que se desequilibra el presupuesto. Entonces, nos vamos a apoyar la modificación. Pues nada, nos metemos a votación. ¿Se espera, pues, por la realidad? Tercer punto, aprobación, plan de movilidad urbana sostenible. Se lo remitió el documento técnico referente al plan de movilidad urbana junto con un informe técnico que es donde más o menos se resume la tramitación que tiene que llevar este plan. La aprobación inicial o profesional por parte del Pleno Municipal y después de abrirse un plazo de exposición pública y llevar la tramitación que contempla el artículo 50 y siguientes del texto refugio de la OTU, el decreto legislativo 1 de 2021 del 18 de junio. Por cierto, hemos de llamarla el martes a Consellería por ver exactamente la tramitación de este expediente, lo que conlleva, porque tal como nos le informaron a Sana en su momento, en la Consellería este artículo 50 y siguientes hace referencia a la tramitación de los planes generales, estructurales o pormonorizados por la profusión de trámites que hay que hacer. Entiendo que será un trámite más simplificado, pero bueno, ya se cueste una administrativa de ver la tramitación y ya está. De principio, aprobarla en pleno y somete a la exposición pública. En la página web o si, según veamos, ya que falta en algún fin de la provincia, ya está. Hay que tramitar a la roca ambiental y territorial, electrónica, a los puntos de la carta, como si fuera un plan general, pero entiendo que reducido. Esperemos que sean un poco los trámites nuestros y puede alargar. Y voy a llamar a Sara, ¿no? ¿Voy a llamar a Consellería? Sí, sí, lo llamo ya, pero tenemos que llamar otra vez para que nos concrecen más visiones. Bueno, pues, si vemos, como le diré más o menos, primero que es un plan de movilidad urbana sostenible que es necesario que tenga el ayuntamiento. No, que nos decimos. Bueno, que es un plan que es necesario que tenga el ayuntamiento, bueno, para evaluar en un pueblo en general, pues, las diferentes formas de movilidad que hay para mejorar. sabemos que hoy ya por ejemplo, es un pueblo muy dado a que coge mucho el coche para ir a cualquier sitio, los pelotones también se utilizan mucho, o sea, sí que se usa mucho el de forma de desplazamiento del andar, pero también hay otras nuevas formas, eso se recoge mucho en el plan que ya habéis visto, ha tenido participación de la gente, se hicieron en encuestas, se hizo un taller, se ha trabajado también con el equipo técnico del ayuntamiento y con los concestrales, y hay unas cuantas propuestas que por implementar en el expediente y en la exposición pública, todo el que quiera podrá verlas. Esperamos que con esto, con la implementación y con los nuevos documentos, en los futuros años podamos ir cambiando cosas del pueblo, que todos sabemos que son mejorables, por ejemplo, la caída de Paz, la caída de las cruces, la plaza del dinero y cuando se construya la escueleta nueva, toda la zona nueva, y luego pues eso pues incluir también en la zona de, en la forma de las nuevas conexiones eléctricas de los coches, todo eso ya se empieza a recoger en este plan, y pues bueno, para el futuro ya teniendo, más o menos ya teniendo claro. Nosotros nos vamos a abstener a lo que es la propuesta, sabemos que el documento hay que presentarlo, porque yo creo que quien lo tiene que aprobar es el pueblo, las propuestas que se hacen y las, si no hay alegaciones contra el documento en sí mismo, seguirán los trámites normales, nosotros los documentos lo ha regalado un equipo especialista, con lo cual se supone que formalmente está bien hecho, pero ya te digo, yo entiendo que el plan de movilidad es más una cuestión de que la gente acceda a los documentos y yo un llamamiento para que la gente los vea y que los valore, y que si tiene que presentar alguna alegación, porque hay cosas que no le parecen bien, pues que las presente, que es la manera de hacerlo bien. Además que este tipo de planes están vivos, vamos, que en cualquier momento se pueden presentar, se puede cambiar, vamos, que no son unas cosas que se queden allí, sino que es dinámica y con el tiempo, pues habrán cosas también mejorables a lo que hoy en día presentamos. De hecho, en el trámite de exposición pública se nos confirma la tramitación del artículo 50 que estábamos comentando, que este trámite es un trámite de participación ciudadana. Realmente incluso hay que enviar petición de consultas a personas interesadas, asociaciones, entiendas localizadas, o sea que habrá una convocatoria expresa seguramente si se confirma este trámite. Y en las encuestas también las confirmarán. La verdad que las encuestas han participado. Sí, pero al final de lo que se trata es que, digamos, esa recopilación de lo que se ha recogido ahí a la gente le guste lo que se propone. Entonces, ¿qué opine? Sí, sí, sí. También es cierto eso que cuando se aprueba mediante pleno un documento es cuando mucha gente le llama la atención, que antes, por desgracia, aunque se hayan echado bandos o se haya difundido, mucha gente, hasta que no ve que está en un pleno, no le presta atención, que también ha pasado un poco con el plan general. Pero bueno, es positivo que esto ha tenido por todo lo que... Segundo tema, seguramente. No, ya se dictamino también como los otros asuntos a la comisión del miércoles pasado. ¿Votos a favor? ¿Cinco? ¿Y cinco abstenciones? Sí. Se aprueba. Cuarto punto, aprobación cuenta general de 2020. Vale, la cuenta general del presupuesto del ejercicio de 2020, ya se dictaminó a la comisión especial de cuentas del día 22 de septiembre de este año. Se sometió a exposición pública mediante anuncio en el boletín de la provincia del día 27 de septiembre de 2021, por plazo de 15 bienes hábiles que terminaba el día 19 de octubre en el plazo de alegaciones. Si no ha habido ninguna alegación, entonces pues ya se encontraba el expediente disponible para ser sometido a aprobación de pleno. Los parámetros de la cuenta general, los tenéis todos en los informes y en la información que figura en el expediente. En cuanto a documentación hablamos del balance, la cuenta de resultados, el estado de cambio, el patrimonio neto, el estado de flujos, la liquidación del presupuesto y la memoria. La liquidación del presupuesto, como sabéis, es uno de los documentos que forma parte de la cuenta general que ya se aprobó por decreto de la alcaldía en su día. Vale. La cuenta general, que también lo comentamos, la rinde la presidencia, la forma de la intervención municipal, no conlleva más responsabilidad a los mismos corporativos en cara a su aprobación o no, más que pues la responsabilidad realmente la tiene quien la rinde o quien forma la cuenta general en cuanto a la exactitud del contenido de la cuenta general propiamente dicha. Bueno, voy a leer cuatro parámetros, si os parece. Se presenta 31 de diciembre de 2020, unos derechos pendientes de cobro de 239.000 euros, redondeando, pendientes de pago 315.000 euros, y un resultado presupuesto de ajustado de 627.348 euros. Remanente tesorería para gastos generales, que es, como sabéis, en tantas cosas, la fuente de financiación de expedientes de modificación de créditos, como el que hemos visto antes, por importe de 760.719 euros. Recursos liquidados por operación de las corrientes, capítulo 1, 5 de ingresos, por importe de 3.227.469 euros, un ahorro neto de 537.000 euros, o que es lo mismo, hay ingresos corrientes liquidados menos las obligaciones corrientes liquidadas, menos la anualidad teórica de amortización de préstamos bancarios, nos da este saldo en concepto de arrometro, 537.849. Y nada, pues la tramitación es la que hemos comentado, someter a aprobación de pleno, el coro exigible de materia simple, si se aprueba, ya se lleva la documentación, que ya se ha elevado, porque ya nos la pidieron, cuando se dictaminó a la Comisión Informativa, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas. Aquí solo quiero hacer una observación, como siempre vamos a acceder a las indicaciones, siempre hemos dicho que las cuentas son del gobierno y entendemos que formalmente, porque es de lo que se habla en este momento, pues están derechas. Solamente una puntualización, como nos ha presentado en la tarde de julio de 2021, no todavía con la aprobación, en aquellas que yo solicite la inclusión de la corrección de los horarios recibidos de más por vosotros, en la cuenta de 2020. Como no se ha correcido en la cuenta de 2020, entiendo que se corricen a 2021. Sí, sí, eso es. Ah, pues ya está, se ha aclarado. Sí, es eso, como tú has dicho, ya aparecerán las cuentas este año, para cuando se ha pintado en 2022. Vale, pues entonces, cinco votos a favor, cinco abstenciones. Se ha aprobado, pues. Punto número seis. No, 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 no. No, no, no. La propuesta de acuerdo que vemos en la Comisión Informativa de la Universidad, miércoles, he añadido un artículo más, me acordé después, que es el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, a base de caso, si os parece, la leemos rápidamente. Leo directamente la propuesta porque está transcrita prácticamente el contenido de la escrita de la cooperativa. Nada contra lo comunicado presentado por la cooperativa agrícola de Villarzo Lisboa, con registro de entrada de documentos, número 3, de fecha 8 de octubre de 2021, en el que se incomunica la gravedad de los danos ocasionados por las inclemencias meteorológicas con heladas en frutales, frutos secos y ataques de hongos en las viñas, debido a las lluvias de primavera que han provocado reducciones del 35 al 40% de la posesión en el término municipal de Villar, municipios y municipios con higurantes. Se solicita la aprobación por el pliego corporativo de medidas de apoyo al sector agroalimentario por los efectos devastadores de estos fenómenos meteorológicos y trasladar esta demanda a las Administraciones Autonómica y Central instando a la aplicación del módulo 0 en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2021 a los cultivos de almendros, alberrobos, frutales y viñedo, así como solicitar la exención de libio rústico y otros impuestos que afecten a las explotaciones agrícolas. Considerando que esta situación afecta directamente la situación económica de los agricultores de la localidad y por extensión comarca a medida de la disminución de puestos de trabajo en el sector agrícola que puede suponer se considera necesario que por la Administración Estatal y Autonómica se arbitren las medidas necesarias que coayuden a paliar las consecuencias económicas que estas incleminencias están produciendo en el sector agrícola de la localidad y comarca. En modo de ejemplo, en el año 2005 el gobierno de la Nación adoptó medidas motivadas por danos sufridos en el sector agrario debido a leadas acercidas en el primer trimestre del año consistentes básicamente en la exención del pago de las cuotas del impuesto de bienes y muebles de naturaleza rústica. A tal efecto se promulga la normativa que se promulga en su día el asalto. Y en esta ocasión se encuentra más que justificada la adopción de medidas solicitadas así la aplicación del módulo 0 de la declaración del IEGPF en el 2021 y la exención del IEGPF a la actividad agrícola no obstante la necesidad de compensación que debiera gravizarse por la Administración del Estado en favor de los ayuntamientos por los ingresos que dejen de percibir como consecuencia de esta exención que en su caso se concediera. Vista la reserva de ley contenida en artículo 8 apartado D de la ley 58-2003 del 17 de diciembre general tributaria en lo que se establece que se regularán en todo caso por ley del establecimiento modificación, supresión y prórroga de las exenciones reducciones bonificaciones deducciones y más beneficios a incentivos fiscales correspondiendo en consecuencia a la Administración Estatal el otorgamiento de exenciones o bonificaciones en el pago del impuesto sobre bienes de naturaleza rústica debido a motivos extraordinarios y debidamente justificados más allá del régimen establecido en el siglo 73-74 y concordantes de la ley reguladora de las acciones locales. Visto así mismo es lo que ha añadido para completar se acabe con más legislación aunque el contenido es lo que es el mismo. Lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto 2002-2004 del 5 de marzo la ley de acciones locales que establece que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente entrevistos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan. De conformidad con las atribuciones construidas por el reglamento de organización de funcionamiento etc. Y ley 785 de abril esta alcaldía eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Primero solicitar de la administración estatal y autonómica para que en la medida de sus respectivas competencias se adopten más medidas y se aprueben las exposiciones legales pertinentes en orden a la aplicación del módulo 0 en la declaración del IRPF en el ejercicio 2021 y la concesión de exención total en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica en el municipio de Villarzo Bispo correspondiente al ejercicio 2021 a los contribuyentes por dicho tributo así como que se arbitran las medidas de compensación al ayuntamiento precisas por los ingresos que se dejarán de percibir por la exención que en su caso se conceda. Segundo el traslado del acuerdo a los organismos pertinentes de la administración estatal y autonómica con competencias a la materia así como a los ayuntamientos de los motivos de la comarca y a la comunión de la seranía para su difusión y adhesión. Y tercero cuantas gestiones y formalizar cuantas documentos se precisen en cumplimiento del acuerdo que se haga. Nada y como ya asumimos el otro día pues daremos cuenta de esta petición junto con el acuerdo plenario a la administración estatal sobre todo en solicitud de la exención del IBI y lo de la aplicación del módulo 0 del IRPF teniendo en cuenta que por lo que respecta al ayuntamiento no es complejo para resolver sino para dar trámite de ellos así lo piden ya porque en otras ocasiones pues también lo han solicitado por lo que comentamos ya que existe un principio de reserva de ley que en materia de exenciones bonificaciones de tributos locales concretamente estos que son estatales como el IBI urbana, agústica, impuesto de vehículos y tal pues es una materia que se reserva de ley no puede el ayuntamiento y el reglamentario establecer ningún tipo de exenciones de exenciones Sí, esto ya lo comentamos el consejo agrario fue una petición que salió del consejo agrario José Luis ya les comentó que no era una competencia municipal pero que lo metí y se por registro de entrada y lo llevaríamos al pleno y pues lo haremos llegar a los organismos competentes En un régimen de bonificaciones y exenciones en la ley de acción dos locales en la ordenanza municipal reguladora en base a la ley de acción dos locales pero que vienen referidos a otros contextos a otras materias en la ley pues en bonificaciones y exenciones puntuales cuando se trata por ejemplo de viviendas de protección filial de familias numerosas claro eso es otro concepto distinto y de forma individualizada que nos solicitara no de forma colectiva como es el tema este que nos ocupa será difícil si el ayuntamiento solo que nos solicita si fuera el colectivo más grande toda la comarca lo podemos hacer extensivo como hablamos a los diferentes ayuntamientos para que para que también la propiedad de menos y en la gran comunidad si porque esta situación yo creo que se ha dado por eso que tenemos que hacerlo muy rápido porque la vez pasa y los padrones están hechos y los van a poner la pobre no se quiera bueno nosotros vamos a poner las propuestas sin ningún tipo de duda y en todo caso en caso de que no se pueda de que no se llegue con esto lo que comentábamos el otro día valorar también si la tasa de guardería rural sería conveniente ponerla al cobro o utilizar esa tasa un poco para también paliar lo que puede o se podría estudiar vía modificación de la ordenanza claro o vía bonificación pero si hay que modificar la ordenanza tiene que estar establecido la ordenanza o el régimen de bonificación claro hay que aprobar someterla a exposición pública publicada en el GOP y todo el procedimiento lo que no está regulada eso sí que es una tasa municipal no son impuestos una tasa municipal dentro de lo que la ley y se hace puntualmente para una y luego se retrotar no 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 se puede retrotar eso sería digamos asustivo las modificaciones de ordenanza no tienen carácter retrativo no 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 me refiero a eso me refiero que si tú haces una modificación para algo puntual si al año siguiente quieres cobrar la tasa deberías devolver a cambiar depende del tipo de bonificación una cosa es una bonificación o exención que se normalmente son puntuales por ejemplo cuando la coordinadora solicitó la bonificación se lleva a pleno pero porque en ordenanza está prevista la exención no de bonificación en este caso bueno si le incorporas la posibilidad de la exención en caso de que tú consideres que los daños que ha sufrido el campo ese año no es conveniente cambio eso es lo que habría que estudiar también pues jurídicamente lo miramos y si el día se incorpora la ordenanza y si lo incorporas a la ordenanza ya no tienes que hacer una bonificación cada vez que quieras hacer una exención lo que me refiero que es redactar esa bonificación o esa exención con carácter colectivo normalmente las bonificaciones las exenciones son a petición de parte yo soy compañera numerosa pero la bonificación yo soy coordinadora por motivos de interés general de promoción de la economía de los temas sociales y tal solicito la bonificación probablemente a lo mejor el colectivo es lo que hay que estudiar por ejemplo que fuera el pleno el proponiente si el pleno propone que no se no veo yo ni por qué no se puede pues eso es lo que digo sería puesto a negarlo claro se estudiar si es viable para el próximo pleno se por ejemplo que proponga la exención de una anualidad en concreto pues porque hay dos años o porque la cosecha ha sido muy mala y eso y si se propone desde el pleno y el pleno la acepta por mayoría en teoría debería de poder recogerse en la ordenanza yo repito eso que sería ver la posibilidad de que esa exención o esa bonificación se aplicara con carácter colectivo mediante acorde al pleno mediante previa incluso en ordenanza y demás porque no son bonificaciones que se tienen a instancia de parte en función de situaciones puntuales lo quieras bueno pues se mira y de momento vamos a probar esta vale espera se ha probado por unanimidad ¿entiendes? si vale sexto punto ratificación resolución solicitud redistribución presupuesto plan edificado vale teniendo en cuenta la tramitación que estaba llevando el expediente de contratación con la adjudicación de los honor de la redacción del proyecto direcciones de obras de coordinación de seguridad de salud y demás de las obras del plan del plan edificante del nuevo colen como sabéis pues la distribución de anualidades en cuanto a cantiales presupuestales por parte de la consellería que se aprobó en su momento vale con la resolución de delegación de competencias que se aprobó por parte de la consellería había una cláusula que daba pie a que si veíamos que en alguna anualidad en este caso 2021 pues había alguna cantidad que no fuera a utilizarse en fin que se podía redistribuir los importes asignados en cada año vale entonces por este motivo es por lo que la cantidad que estaba hablando de unos 180.000 euros que estaban asignados al 2021 que se iban a dedicar en parte a lo que era la financiación de estos honorarios de redacción de proyectos y dirección de obra teniendo en cuenta como digo la tramitación y además teniendo en cuenta el recurso que se ha presentado que nos está demorando un poco la resolución del tema veíamos que al 31 de diciembre pues no iba a estar sino adjudicado que seguramente esperemos que sí pero facturado o sea igual lo que es la presentación de los trabajos y tal que no debía lugar a la facturación y certificación pertinente al 31 de diciembre no iba a estar se solicitó dentro del plazo que nos contemplaba este documento se solicitó pues la incorporación de esta dotación del 2021 al 2022 entendiendo que entraba dentro de las facultades que tenía la alcaldía en virtud del acuerdo plenario que se adoptó cuando se aprobó este documento la consellería entendía si no lo estoy hablando con los técnicos porque no nos contestaban y tal que como esta materia es una materia que está reservada a acuerdo plenario el tema de transferencia de funciones delegaciones y competencias el pedir esta reasignación de encorte suponía una modificación del documento entonces entendían que bueno que se tendría que ratificar la resolución de la alcaldía que se envió mediante acuerdo plenario y es lo que pues ahora hacemos se dictó un decreto de la alcaldía el 31 de agosto pasado que es lo que se envió con toda la solicitud ya pues se trataría si lo tenéis a bien ratificar el contenido de la resolución para convertir la resolución en acuerdo pleno y enviarlo el martes a la consellería y que nos resuelva concediéndonos el cambio de asignación no tendrá más más historia del tema esto ya lo preguntamos en el plan anterior lo que ya en el decreto que lo vimos o sea nos vimos en la relación de decretos la petición la prórroga de la la prórroga de la para la justificación y vamos a aprobarlo en los fondos si no pueden ser este año pues que sean para el gobierno pero que no se vaya una limitanza por la la licencia y el 7 y el 7 y último punto ahora vamos a quedar así el expediente de actualización de inventario municipal y bienes y derechos a 31 de 12 de 2020 vale os he remitido a medio día creo que un correo si lo habréis visto dando una explicación sucinta de lo que de lo que he visto a través de lo que comentaste en la comisión del miércoles pasado entonces si que es cierto que había un trámite un documento un capítulo de incidencias que también he visto precisamente repasó los otros expedientes y también pues subía a estar en todas las actualizaciones que hemos ido hasta ahora haciendo hasta ahora en cuanto a la documentación técnica toda la valoración de inmuebles bienes inmuebles altas bajas demás está actualizada con arriba la información que se ha ido que se ha ido tramitando a lo largo del 2020 sobre todo pues la ejecución de obras y tal que es lo que da lugar al incremento de valoración o la aparición de inmuebles nuevos y esta mañana hablé con la la técnico EDGSE local que es la la entidad con la que tenemos concertado la estos trabajos de rectificación del inventario para que viera a volver planteado porque comentamos y ella pues también lo ha visto que es este documento de incidencias que no dejan de ser pues en unos casos son opiniones comentarios algunas cosas que dice que no son que ya están hechas cosas pues que pues habría que completar también pero vamos que se van haciendo sobre la marcha pues que eso no constará dentro del documento que se somete a aprobación propiamente dicho sino que constará como un documento aparte pues un elemento de trabajo interno de efectos nuestros pues para ir resolviendo pues si es el caso entonces esta mañana me ha remitido el nuevo documento con lo que es el proyecto la documentación técnica del inventario propiamente dicho para que eso que se somete a votación y este otro documento este capítulo de incidencias pues tenerlo el documento aparte para que no esté todo mezclado entre otras cosas por lo que si se aprueba la actualización uno de los trámites que el reglamento de bienes establece es remitir copia del expediente o del documento a la consellería pertinente y demás a lo mejor ahí se entretenen que no lo harán si no está gracioso hay cosas graciosas hay cosas que te ríes si pero no toca te ríes por la forma de redactar me refiero pero si el expediente se puede eso que comentábamos que se puede quedar fuera del expediente si si la cuestión formal de que no esté dentro cuando empecemos a tramitarlo por aquí por allá otra cosa es que el contenido es correcto del documento pero el nuevo documento no nos lo ha remitido ¿eh? el nuevo documento no nos lo ha remitido porque realmente es como es el mismo es el mismo es como si hubiéramos roto en dos vale esto lo habéis eliminado del documento por obviar el tema digo como de todas maneras yo lo que me supo una duda luego pensando en todo esto que estábamos hablando el otro día que lo podríamos haber comentado allí todas estas dudas que se arrastran años y años y años en el inventario porque aquí hay notas que vienen de 2006 con referencias a 2011 y estamos en 2021 ¿quién tiene que depurar esto? GS como como redactor del inventario o algún funcionario de aquí GS GS como redactor del inventario entiendo que deberían hacer esto pero también es cierto que si bueno desde aquí vamos a concentrarnos en el tema de las incidencias para ir resolviendo lo que hay porque si ellos las ponen es que las dudas no se resuelven nunca se quedan siempre hay un largo de los años ¿todas en qué lo que las tendremos que resolver desde aquí? que es uno de los que eso es lo que esa es mi pregunta si es que vamos a ver para lo que cobran me parece que alguna duda también la podrían resolver ellos por una sencilla razón porque al final si es una hoja extra y solo incorpora lo que haces este año una hoja o una haces y coges e incorpora lo que has hecho tú y ya está el trabajo para lo que cobran cobran mucho para lo que hacen pero que no sé si todas las dudas son cosas de aquí o hay parte de la depuración que no se hace que es cosa de ellos porque al final de lo que se trata es de ese listado que tienen aquí colgando desde el 2011 de puntearlo y sacar una parte para un lado y otra parte para el otro lo que vale y lo que no vale lo que no puedes decir es que hay 20 parcelas en el polígono a la Roma que pueden ser del ayuntamiento o no o son o no son pero pueden ser eso no me sirve para un inventario la primera depuración que habría que hacer ahí es ver lo que es y lo que no es porque están dichas ya está tardamente entretenido en verlo pero vamos son parte pero entonces tendrá que sentarse con el funcionario que toque y no igual que se sentaron en su día cuando los funcionarios ahí intervenimos todos en facilitar toda esa información que hay pues ahora sería un poder y vamos a sentarlo otra vez y vamos a dar un empujón a este capítulo no, no y vamos a ver que no solamente sea hacer el listado hacer el listado lo vamos a hacer cualquiera para eso no se les paga se les paga aparte a mi inventario como toca lo importante lo importante es obviamente es tener el inventario pero actualizado y que responda a la realidad sí pero que la duda esto es lo que hablábamos dice 2006 y una referencia 2011 la siguiente 2021 y no sabemos si el nuestro no es nuestro solar pues eso la empresa esa tiene que hacer algo más hombre en ese sentido sí que es cierto que cuando se hizo ese documento se trabajó muy en profundidad porque aparecen todas esas cosas obviamente lo que hay que hacer es resolverlas o sea que ya tiene su mérito desde el momento en que con la información que se tramitaron por parte mía sobre todo por parte de Carmen la Corrección y todo el funcionario de abajo los técnicos municipales pues se sacó pues todo eso entonces que es un documento sí pero que se ha quedado como estaba pero que se ha hay muchas cosas de las que ahí también estaban que se han resuelto se han resuelto bastante luego las incorporaciones porque yo puedo entender que por ejemplo el año de las incorporaciones de lo de esto agrario de las casetas estas que no las te digo entonces pues ese año tenía más trabajo pero el resto esto van pasando las mismas dudas de un fichero del 2020 al 2021 eso sentarse y darle forma y darle prioridad y ya está a veces se van cargando las cosas como no piden pan pues ahí están y de un año para otro lo vemos cuando rectificamos el inventario vamos a poner filas vamos a empezar por estos continuamos por aquellos por lo caso sobre todo por contenidos por materia lo que sea lo que está haciendo en el registro lo que no dudas que hayan eliminar lo que no sea correcto que tal haya algunas darle forma pues dicho esto nosotros nos vamos a abstener hasta que se haga la depuración vale se acaba yo ponemos el palante también se acaba sobre la mesa para el próximo yo entiendo que lo correcto sería hacer la depuración y hacerlo bien si no se puede aprobar antes del 31 de diciembre aprobamos el documento si es que hace falta pero no se puede aprobar el documento porque al 31 de diciembre obviamente es imposible ya ya pero que si con el compromiso de que el año que viene el trabajo que se haga sea algo más que pasar la punta de un año para otro si pues lo que se va lo que se va a hacer es que aprobáis el documento porque en otra parte es si que lo dejamos sobre la mesa en el 31 de diciembre luego lo hemos seguido pero es que me refiero que no pasa nada aunque se puede nosotros lo sostenemos vosotros lo aprobáis y lo único es que sí que el año que viene es de todas estas cosas todas estas notas que tenemos aquí porque hay algunas es que no le chiste que se quiten que se quiten y que se quiten la duda de verdad que si es vuestro es nuestro y si los nuestros no sean nuestros perfecto lo que sí que cumplimos es que lo que está hecho está bien hecho no sé que si es por la reprobación que no hay problema eso también es importante vamos a ir depurándolo si se meten a votación por la aprobáis 5 votos a favor 5 abstenciones si por la suerte sin perjuicio de lo que estamos hablando y ya está bueno yo aprovecho para comentar una cosa y es que nos gustaría instar a toda la población a descargarse la nueva municipal ya que hemos cambiado antes teníamos la fe de la municipal en donde teníamos nuestro ahí tienes el cárcel si puedes ya no la app es propia la app ya no la app es obispo es disponible en cualquier apector en los carteles que vamos a ver por el pueblo haciendo una foto al código QR lo podemos descargar y nada simplemente eso recalcar que es una app propia y que todo el mundo se la descargue porque a partir de ahora funciona mucho a través de la aplicación yo aprovecho también para decirte cuando la descargue que se registren con los datos correctos porque si se va a hacer participación ciudadana con la aplicación tiene que estar todo el mundo bien inscrito y la presentación entiendo entiendo que si no no podrá votar cuando salga alguna por los mismos que usaban en la app anterior simplemente poner tu número de usuario te lo enlaza y es que se funciona vamos a funcionar igual pero la app es propia bueno pues nada ya ha aclarado esto damos por la sesión como es nuestro ordinario no hay bueno no hay público tampoco buen fin de semana